Saludos y bendiciones para todos ustedes queridísimos hermanos y hermanas. Bienvenido a su programa Pastores con Olor Ovejas. Hoy tenemos un programa interesantísimo para todos nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a hablar, claro, del Evangelio de esta semana, pero también de esa fiesta tan importante de San Pedro, San Pablo. Vamos a hablar también de la 62ª Asamblea Plenaria, de los obispos que comienzan precisamente hoy. Quédate con nosotros en este, tu programa Pastores con Olor Ovejas. Gracias por estar en sintonía, gracias por estar ahí en este, su programa Pastores con Olor Ovejas. Hoy acompañado de los queridos diáconos, el diácono Rafael Martínez, el diácono Julián Agüero. ¿Cómo están, queridos diáconos? Bueno, estamos contentos y felices. Ay, me alegra, me alegra. Muy bien. Diácono Martínez, ¿cómo va la familia? Excelentemente bien. Ay, me alegra. En la presencia del Señor. Y esa parroquia, muchas actividades. Bueno, sí. Ay, ay, ay. ¿Ya llegó el nuevo parroco? Bueno, todavía, todavía no ha llegado. Pero va a llegar. Va a llegar. Estamos en espera de él. Señora, en la Arquidiócese hay muchos movimientos. Sí, sí. En la Arquidiócese estamos viendo por todas partes nuevos párrocos, nuevos también encargados de diferentes funciones. De manera que estamos contentos porque la iglesia es dinámica y la iglesia se mueve. Vamos a escuchar el evangelio de esta semana. Adelante. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos lo habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa contigo hablo niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años y se quedaron viendo visiones. Les incitió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso y profundo este evangelio que nos presenta la iglesia para esta semana. Yo podría decir que son dos pasajes. Vemos el pasaje, claro, está de Jairo, ese centurión romano, que tiene un criado enfermo y entonces va donde Jesús y comienza entonces a buscar, vamos a decir, auxilio, ayuda delante del Maestro. Pero también ahí mismo entra esa mujer morroiza que se ha pasado la vida entera luchando, se ha pasado luchando con esa enfermedad y por fin aprovecha el momento y entonces tocó el manto del Señor. Y una fuerza ha salido del Maestro. ¿Quién me ha tocado? Y claro, los discípulos pensaban que, Señor, mira cómo te apretujan, mira cómo están todos a tu lado. Y dice, el Maestro sabe que habían tocado mucho, pero una tocó con fe, una tocó con fe. Basta que tenga fe para que pueda ser curado. Y esa persona, esa mujer tocó con fe, con confianza, además con humildad. Y tocó el manto y solamente tocar el manto ya paró esa terrible enfermedad que estaba, la tenía ella, claro, la tenía ella humillada, la tenía ella también, ya había gastado el dinero y había gastado todo buscando soluciones de médico en médico. Como tantas personas también hoy en día buscan la salud del médico en médico y a veces a mí me da tan pena porque a veces con la salud se juega, con la salud se negocia, eso es un negocio la salud. Bien, a veces hay operaciones, son intervenidas, son operadas sin ser necesarios. Bien, solamente para cobrar el seguro o para tomar unos chelitos de más. Entonces, de verdad que eso da pena. Jesús es el médico por excelencia, Jesús es el maestro que está siempre ahí. Talita Kubi, a ti te digo, levántate niña, tenía 12 años, ya había pasado tanto tiempo y esa niña con 12 años ya estaba como casi muerta. Tu hija muerta, pero no, para Cristo todos viven, para el Señor todos están vivos, sobre todo aquellos que confían. ¿Verdad que sí? Así es, así es. Aquí podemos ver, Padre, el poder, la fuerza de nuestro Señor Jesús mostrada a través de esa enfermedad que fue curada a esa joven y el levantamiento de la niña, de la hija de Jairo que estaba muerta. Y él, para no alarmar mucho, le dijo que ella estaba dormida, para no alarmar a los que estaban ahí alrededor. No, ella está dormida. Y con todo y todo eso también se armó el corredero y la gente sorprendida. Entonces, vemos que Jesús comienza a manifestar realmente su poder como Dios, como hijo de Dios. Y él siente realmente que el Padre lo está asistiendo porque fue una sorpresa para lo que lo seguían ahí los apóstoles que cuando él dijo ¿Quién me ha tocado? Ellos se sorprendieron. pero maestro, ¿y cómo tú dices que quién te ha tocado si todo el mundo está arriba de ti? ¿Cómo no va a adivinar? Sí, porque ha salido una fuerza que la sintió que salió. entonces ahí vemos realmente a esa niña, esa joven que no podía estar ni debía estar ahí en el grupo pero ella confiando, teniendo fe en que tocando aunque sea el manto de Cristo Jesús iba a ser sanada, se acercó a él violando todos los preceptos que habían de que era impura, no podía estar porque era hemorroiza y la persona en ese tiempo que tenía flujo de sangre y ese tipo eran impuros, consideraban impuros. Ella consiguió su pureza con Jesús porque tenía fe en él y se atrevió a violar todo lo que había que pasar para llegar a él. Entonces, así también Jesús nos trata a nosotros. Que nos acerquemos a él como quiera que estemos. No importa el pecado que tengamos. Vayamos a él, arrepentámonos de corazón para que nosotros realmente podamos tener una transformación en nuestras vidas. No necesariamente tiene que ser una enfermedad, puede ser también de fe, de amor en nuestros hermanos. Así que es una enseñanza muy bonita y es donde Jesús de la poca parte de veces que Jesús habla en arameo lo habla en este evangelio que le dice talita cumi para que se levantara a la joven y ellos entendieran realmente lo que él quería que sucediera en ese momento. Por eso, sí. Muy interesante esa parte y me gusta la forma en que Marco lo aborda como un periodista donde recoge todos los detalles de lo que allí sucedió y algo muy interesante. La fe es la que mueve montaña y no hace ver esa parte. ¿Cuántas personas se van a lugares equivocados buscando respuestas de salud? ¿Cuántas personas se van a un brujo buscando respuestas para sanar o para conseguir lo que quieren? Sin embargo, fíjate que toda la maravilla de lo que Jesús ha hecho y que hizo en ese tiempo y que todavía hoy continúa en medio de nosotros realizando para aquellos que tienen fe. Vemos que que estas personas al final eligieron y eran de las personas que tenían las respuestas de salud y ese es Jesús. Hoy, por igual también. Hoy Jesús es el que tiene la respuesta donde terminan los médicos entonces empieza Jesús que es Dios. Entonces, eso es lo más hermoso en esto que estamos hablando de un Dios vivo que actúa en consonancia de acuerdo a lo que tú entiendes que Él puede hacer y Él tiene poder pero depende de la fe tuya. Entonces, fíjense cómo estas personas se acercaron a aquella que pensando no le voy a decir nada con tan solo tocar la fe de tocar hizo realidad la respuesta que ella necesitaba que era la salud y eso hoy Jesús te la puede dar si tú buscas de Él su gracia su presencia y su amor. Claro que sí a mí me sorprende cuando dice también no temas basta que tenga fe porque le han dicho ha muerto la niña para qué molestar al maestro para qué hacer más espabiente más bulla ya tranquilo resígnate como dicen algunos ya está muerta pero no Él no no aceptó sino que el mismo maestro hizo el gran milagro realmente el maestro le dijo levántate se levantó y eso es la buena noticia también que también tú te puedes levantar de toda situación que esté de toda situación hay gente a veces que está postrado en la depresión que está postrado en los problemas en la afectividad desordenada otros están postrados en las impurezas de la de los del internet y de todo esto otros están postrados realmente en una economía difícil levántate levántate que tú no naciste para estar postrado postrada tú naciste para estar de pie frente al Señor ánimo que tú puedes no te dejes endundar por la mente por el maligno que a veces no puede que era un fracasado una fracasada que no sirve para nada los años han pasado y realmente hay pocos frutos que reconocer y que buscar pero con el Señor sí se puede sí se puede una vida bien vivida y con muchos frutos y también colaborando con la viña del Señor en la evangelización vamos una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Ovis que nuevo con todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Ovejas y pasamos a esta sesión donde vemos parte también de los santos y santas de nuestra iglesia. Ustedes saben que estamos en el entorno de este día de San Pedro y San Pablo. ¿Por qué la iglesia celebra esta solemnidad de San Pedro y San Pablo? Bueno, San Pedro y San Pablo son los pilares realmente de lo que es la evangelización. Ellos fue que llevaron el evangelio a toda parte del mundo, principalmente Pablo, aunque Pablo fue segundo después de Pedro, pero fue el que llegó a los gentiles que estaban más lejos del centro donde ellos operaban. Pero realmente la civilización de ese entonces no era tan lejana, pero estaban separadas. Y el que tenía más llegada era Pablo, porque Pablo siempre estuvo entre los gentiles. Recuerden cuál fue su conversión. Entonces, ahí vemos realmente cómo la iglesia tiene como pilares de la evangelización a Pedro, que es nuestro pastor, el primer pastor, el primer papa. Y tenemos también a Pablo, que es el seguidor, el tren de empuje de lo que es la iglesia en su evangelización. Y es importante esta parte porque conociendo la vida de Pablo y la preparación que tenía Pablo, porque Pablo tenía la ventaja a Pedro que hablaba varios idiomas. Entonces, esa peculiaridad lo hacía más cercana a otros pueblos para poder transmitir la información. Claro, una vez que Pablo fue tocado por el Señor, aunque murieron en fechas cada uno diferente, pero son los hombres que marcaron un hito en la historia para llevar el mensaje de salvación. Tanto Pedro, que fue nuestro primer papa, como Pablo, que fue uno que realmente una vez con ese encuentro cambió su vida, cambió su forma de vida, su entrega fue total, fue célibe, que eso es una cosa que se critica en la iglesia, el celibato. Sin embargo, él fue célibe y fue un hombre que se entregó en cuerpo y alma hasta el día de su muerte a la entrega del Señor. Hay que decir también que estos grandes apóstoles son como inseparables, de verdad. Fueron martirizados también ahí en Roma los dos. Y el mundo de los fieles, el mundo cristiano, siempre le ha venido guardando respeto a sus tumbas hasta nuestros días. Por eso Pablo y Pedro son grandes columnas. Pedro es la institucionalidad. San Pablo es la misión, está donde quiere evangelizando, llevando la buena nueva del reino a otras partes. Tenemos que ser generosos. Tenemos que ser realmente gente dada a lo bueno para seguir impulsando. Así como es el Pablo, un predicador por excelencia, anunciaba tanto ese reino de Dios. Así también tenemos nosotros que seguir anunciando y proclamando la buena nueva, Diaco. Sí, así es. Pablo, eso es increíble realmente, el trabajo, el servicio que ha brindado a la iglesia en toda su historia. Y podemos ver que él se considera apóstol, apóstol de Jesucristo. Aunque él no fue realmente de los doce apóstoles, como dicen, pero él sí se considera apóstol porque fue un servidor y después de su conversión, él se preparó para seguir sirviéndole al Señor, conjuntamente con los que eran originarios apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él se ha desplegado y ha escrito tanta carta a todos sus seguidores que se hicieron fieles a él dondequiera que él iba, porque era un bastión. Dondequiera que él iba a predicar la palabra del Señor, ahí todo el mundo se le sumaba, porque era un hombre. Algunos dudaban por la forma, porque él tenía una vida al inicio, pero el que se entrega al Señor y se abre al Señor como él lo hizo, transforma su vida. Y así también transforma la vida de los demás a lo que se le presenta. Y los cambios y las transformaciones se dan cuando la persona realmente se encuentra con Jesús. Y eso es lo que hoy, esta conmemoración, esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, nos invitan a poder también a nosotros no limitarnos con las situaciones que pueden suceder, con las incomodidades de algunas cosas, la no facilidad de algo, que bloquee, uno se también como un Pedro o un Pablo en el caso del servicio, porque eso es una de las cosas maravillosas que nosotros nos dejan como legado, tanto Pedro como Pablo. Claro, Pablo, el servicio a la entrega de la evangelización fue completa y entera. No hubo excusas y a veces nosotros en cualquier cosa estamos en miles de excusas para llevar un, decirle un mensaje de vida a las personas y a veces viviendo personas que viven una vida diferente a la que realmente Jesús nos indica. Pero el que conoce a Jesús y deja entrar a Jesús en su corazón, cambia totalmente y lleva un mensaje novedoso, que no es sus palabras, sino Jesús que está en él. Y así como Pablo y Pedro, que fueron personas que en su entrega fueron una persona sin medida, entregaron todo. Y eso es lo que realmente hoy tenemos que emular y vivir y platicar. Tanto Pedro como Pablo son la columna que nos invita a seguir a un Jesús y que Jesús se puede. El que cree en Jesús puede lograr todo lo que quiere, porque Jesús tiene soluciones y respuestas satisfactorias para todos. Pero hay que ser entregado, hay que vivir en la plenitud de la verdad, conociéndole, no de palabra ni de oído, sino dándole participación en tu corazón. La fe mueve montaña. Y eso va a ser una de las razones para que nosotros también podamos tener un encuentro personal con Jesús. Pedro y Pablo son base para nosotros de iglesia. Vivamos sus cartas, vivamos sus entregas, veamos sus palabras. Dice que la sombra de Pedro pasaba y sanaba a los enfermos. Así que eso es importante en esta parte. Claro que sí, viéndose, señores, hay que tanto que decir de esas dos figuras de Pedro y Pablo. Por eso también hay que decir que debajo del altar mayor, en el Vaticano, ahí está la tumba de San Pedro. Ustedes ven donde el Papa consagra. Debajo ahí está la tumba de San Pedro. Que precisamente la estaban buscando y confirmaron recientemente porque encontraron un lugar donde estaban los huesos. Y Cispetro, aquí está Pedro. Encontraron una lápida que decía, bien, buscando y escarbando. Porque como se había hecho la primera basílica del Vaticano ahí arriba y encima de la primera, la segunda. Entonces, imagínese usted. Pero también hay que decir que el apóstol Pablo está en las tres fontanas, ahí en Roma, una iglesia preciosa, donde dice que cuando Pablo fue decapitado, con la espada cayó la cabeza y dio tres golpes. Y entonces ahí nacieron tres fontanas, tres fuentes de aguas que están ahí. Entonces hay que conocer. Por eso es importante conocer nuestra iglesia para poder amarla. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos sus hijos. Gracias, gracias, gracias por estar en sintonía, por estar ahí disfrutando y formando de pastores con olor a ovejas. Como ustedes saben, hermanos y hermanas, amigos y amigas, el 29 de junio, el 29 de junio, primero es un día muy importante de San Pedro y San Pablo. Y ese día 29 de junio es el día de la ordenación, sobre todo, de todos esos sacerdotes europeos. Hay un día fijo todos los años para que se ordenen, como se van a ordenar aquí, como se han ordenado, perdón, aquí el 29 de junio. Y gracias a Dios felicitamos a cada uno de esos sacerdotes que se han ordenado y qué bueno para nuestras comunidades y nuestras parroquias. Pero ese día, 29 de junio, es el día del Santo Padre. Y por eso, a partir ya, ya los obispos han celebrado la misa con el anuncio apostólico, el Giorgio Bertolti. Y entonces, a partir de ahora, toda esta semana, van a estar en asamblea ordinaria. Hay asamblea ordinaria que todos los años, y puede ser que si hay alguna situación, se reúnen en un momento, son asambleas extraordinarias. Y ustedes saben que tenemos la conferencia del Episcopado Dominicano. Todos esos obispos que están en las diferentes dioses y también todos esos obispos que son eméritos, que han trabajado. Esa asamblea plenaria es el conjunto de todos los miembros de la Conferencia Episcopado Dominicano, junto al representante de la Santa Sede, como les decía, que se reúnen anualmente y por año tienen una temática específica centrada en la formación sobre las diferentes dioses. Conocer el trabajo de las comisiones. Ustedes saben cuántas comisiones hay de liturgia, de comunicación, de salud, la comisión de medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, también son temas variados que ven los obispos ahí. Claro, son temas de interés para toda la sociedad. La elección también de nuevas directivas que se realizan cada tres años. Este año no hay nuevas directivas porque el año pasado ya pusieron nuevas directivas. Pero es importante saber que cada tres años hay nuevas directivas, nuevos presidentes de las conferencias de Episcopado Dominicano, Episcopado Obispos. Algunas funciones que corresponden también a la asamblea plenaria son elegir el presidente, vicepresidente, cada tres años. El año pasado hicieron todo eso. Este año se centra más en lo que tiene que ver con la evaluación de todo el trabajo que se está haciendo. Y hay que decir que nuestros obispos se reúnen ahí en un ambiente fraterno, un ambiente también espiritual. Comienzan con un retiro, comienzan con la celebración diaria para iniciar el día, cada día la Santa Eucaristía. Y ahí van compartiendo y socializando. Porque ustedes saben que a veces hay varias generaciones en los obispos. Hay unos que son mayorcitos, hay otros que vienen más nuevos. Y lo bueno es que ahí pueden socializar. ¿Y por qué hay? Porque muchas veces hay tanto trabajo en las dioses y que no le dan tiempo. Pero como están ahí cerrados todos, ahí hay tiempo para todo. ¿Qué le parece la asamblea plenaria, Diago? Muy bello, muy bello. Es un momento realmente donde se vive una hermandad y se demuestra realmente que la iglesia está caminando unida en un solo abrazo para llevar y orar por la salud de las almas de cada uno de sus fieles. Por eso nosotros nos ponemos contentos cuando vienen estos encuentros de esa asamblea. Porque nos lleva a nosotros, nos inspira a orar para que todo lo que salga de ahí, esos proyectos que ellos se han planteado, que ellos se van a seguir planteando para llevar la iglesia a su mejor camino, a un camino sinodal como nos está llamando el Papa a estos encuentros de salir, de salir, se hagan lo mejor posible para beneficio de cada uno de los fieles. Por eso la iglesia está moviendo, hay una revolución realmente y está caminando como debe de caminar. El Espíritu Santo moviendo a cada uno de estos hermanos que están aquí, obispos, sacerdotes que están ahí participando en esas asambleas. Claro que sí, diálogo. Y pienso que todos, la iglesia dominicana debe estar de rodillas orando para que todos los temas que de allí salgan, primero las evaluaciones para ver qué cosas han cambiado, qué cosas han mejorado, qué cosas han sido como se han acordado, pero también ver las que van a suceder. La iglesia está, además de estar pendiente de las almas, de la evangelización, de los planes, de los proyectos, de lo que son las comunicaciones de vida para toda la feligresía, pues también ver los tópicos de las cosas que acontecen, el medio ambiente, las situaciones de salud, donde la iglesia debe tomar parte y tocar para también de esa manera poder ayudar a la humanidad a la feligresía. Y entonces pienso que todos debemos estar orando para que de allí salga lo mejor, salga para nosotros soluciones, respuesta de Dios para cada uno de nosotros los seres humanos que seguimos a un Jesucristo. Ciertamente, como dice el diálogo, señores, oremos en esta semana por nuestros obispos para que el Señor les ilumine, para que el Señor les conceda discernimiento cada vez que hay que tomar decisiones, sobre todo decisiones que modifican el futuro. Y es importante que estén con la gracia de Dios iluminado, con la oración de nosotros, les pedimos la intercesión de la Virgen María, de los santos para todos nuestros obispos, para que puedan echar adelante a unas dioses. Mira, a veces no es fácil, ¿entienden? Cuando usted tiene que echar para adelante una parroquia, ¿entienden? Un canal. Entonces, no es fácil. A veces hay familia de dos o dos miembros, tres, o un par de mellizos, que para llevarlo adelante es una lucha titánica. Imagínate tú ahora que sea toda la iglesia. Entonces, hay que orar por nuestros obispos para que piensen. Y sobre todo, hoy en día, que hay que dar respuesta, diáconos, hay que dar respuesta a esta ideología de género que está calando las escuelas, las universidades, en el pensamiento, en tanta gente confundida. Hay que dar respuesta. Hay que dar respuesta también a esta sociedad moderna. Muchas veces que quieren vivir sin Dios. Hay una indiferencia ante la fe, ante los mandamientos, todo lo espiritual. Entonces, nuestro obispo también tiene que dar respuesta a eso. Por eso, la asamblea ordinaria es una bendición de Dios, es un momento de gracia, sirve como retiro, sirve como recreación, sirve para socializar entre los obispos, sirve para programar, sirve para evaluar. Y todo eso, porque hoy la sociedad cada vez exige más. Así es, Padre. Eso es bellísimo para nosotros. Principalmente nosotros que somos diáconos consagrados para servirle, eso nos alegra. Nosotros ver que nuestra iglesia, nuestros pastores están unidos, realmente buscándole solución para llevar el asunto, como usted dice, Padre, ahora mismo, la relatividad que se está viviendo en el mundo, que a la cosa buena le llaman mala y a la mala le llaman buena. Esto hay que nosotros buscar la certeza de que realmente nosotros somos hijos de Dios y que correspondemos a los mandatos que el Señor y la iglesia nos manda. Por eso, estas asambleas son especialmente importantes para nosotros, porque van a afianzar y a clarificar realmente lo que son términos para aclarecer nuestro manejo con nuestra sociedad. Claro que sí, señores. Y es que hoy en día, de verdad, hoy en día hay que dar respuesta a tantas situaciones que se están presentando. Bueno, ustedes no han visto en los últimos días cuánta violencia. Entonces, hay que seguir evangelizando. Ustedes han visto cuánta muerte, cuánto descontrol. Incluso en esta semana, más accidente que nunca. Oye, la gente parece como que ya son carritos de chocolate. Eso es accidente y accidente, choque y choque. Qué pena, qué pena. De verdad que hay que llamar a la prudencia, hay que llamar a la sensatez, porque no se puede vivir así. Donde están tantos accidentes por imprudencia, sobre todo, corriendo de una manera que es una imprudencia. En un país tan pequeño, tantas veces, donde están las calles estrechas y como quieras, a una velocidad. Eso es imposible. Uno, de verdad que la gente pueda actuar tranquilo y con prudencia. Y ahora el diácono Julián que quiere comprarse un Bugatti. Eso es tremendo, señores. De verdad que no es fácil. Entonces, en conclusión, oremos por nuestros obispos, que van a estar de asamblea plenaria. Digo, ya están toda esta semana. Para que de ahí vengan muchas soluciones y muchos proyectos buenos para nuestra iglesia. Ahora que celebra este año de la oración. ¿Verdad que sí? Así es. El amor a la vida. Y también el próximo año que vamos a celebrar, ese año jubilar que ha pedido el Santo Padre para toda nuestra iglesia universal. Oremos y caminemos juntos con nuestros obispos y con nuestros hermanos. Vamos a una breve pausa y retornamos con todos ustedes en su programa. Pastores con olor o vez. Gracias, gracias por estar en sintonía. De nuevo con todos ustedes en su programa Pastores con olor a ovejas. Pasamos ya a la parte, a la sesión final de nuestro programa. Siempre queremos compartir con todos ustedes la agenda del programa de toda nuestra arquidiocese Santo Domingo y de nuestra iglesia dominicana. También con respecto a la agenda también de nuestros obispos. Por cierto, yo quiero felicitar a todos esos sacerdotes que estuvieron de cumpleaños el día 24 de junio. Cuántos sacerdotes de aniversario contentos. Unas promociones grandísimas el día de San Juan Bautista. También a todos los que cumplieron año el día 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo. Nuestras felicitaciones desde aquí. Señores, vamos a ver qué ha tenido la iglesia el día 21 de junio. El diácono Rafael. Sí, el día 21 de junio, la Vicaría Norte realiza su encuentro ordinario de comisión pastoral. Ok. Sí, aquí el pasado viernes, la Vicaría Episcopal Territorial Santo Domingo Norte realizó su encuentro trimestral con las comisiones pastorales, donde participaron las tres zonas pastorales Villameya, Guanuma, Villameya, Guaricano y Sabana Perdida, La Victoria. La misma se desarrolló en el Salón Vicarial del Espíritu Santo, donde inició con la Santa Eucaristía presidida por el reverendo padre Delzo Paulino, director vicarial de la pastoral educativa. Dicho encuentro fue moderado por el monseñor José Amable Durán Tineo, vicario episcopal territorial Santo Domingo Norte y el reverendo padre Robert Alcántara, al cipestre de la zona pastoral Villameya, Guanuma. Durante ese encuentro se llevó a cabo la evaluación de la actividad de Corpus Christi, así como también las acciones de cada pastoral. Bueno, pues entonces felicidades a la Vicaría Santo Domingo Norte, que está activa, que está trabajando igualmente. El día 23 de junio, ¿qué hemos tenido diácono, Julián? Sacramento de la confirmación presidida por el excelentísimo monseñor José Amable Durán Tineo. El pasado domingo 23 de junio, con gran júbilo y alegría, la parroquia San Juan de la Cruz de la Vicaría Norte, alrededor de 42 jóvenes y niños, estuvieron recibiendo el sacramento de la confirmación, presidida por el excelentísimo monseñor José Amable Durán Tineo, obispo auxiliar de Santo Domingo y vicario episcopal de la Vicaría Santo Domingo Norte y concelebrante, nuestro párroco Alejandro Cabrera. Monseñor se dirigió con hermosas palabras durante la humilidad hacia los confirmandos sobre la importancia que tienen los sacramentos y el significado de estos. Por medio de la imposición de manos y el santo crisma, recibieron así cada uno el don del Espíritu Santo. Hay que decir también que el día 29 de junio, 29 de junio estuvo también la ordenación, le debemos la foto de todos esos nuevos siete sacerdotes que se han ordenado para nuestra Arquidiocese, nuevos siete sacerdotes que irán a diferentes parroquias, a diferentes lugares, a su misión. Cada sacerdote de esos es una bendición, como todos somos una bendición de Dios. Y hay que felicitar también a cada uno de ellos y le debemos la foto para la próxima semana. El día 21 de julio, señores, 21 de julio, vamos a tener Sefijufa Family Fest. ¿Y qué es eso ese domingo 21 de julio, Sefijufa Family Fest? Señores, ese es el encuentro de las familias, unión familiar, vamos a enarbolar la familia, apoyarla, hay, claro, juego, dinámica, concurso, conferencia, charla, la Sagrada Santa Misa también a las 11 de la mañana y después en la tarde, toda la tarde artística para presentar los diferentes ministerios. Sefijufa Family Fest, de verdad un encuentro con las familias para que puedan compartir los movimientos, los hogares, para que puedan compartir y disfrutar el momento. desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, el festival, el pasadía de Sefijufa. ¿Qué le parece a usted? Excelente, padre. ¿Por qué? Óyame, pero es que vamos a disfrutar todo ahí en familia. Ustedes van para allá. ¿Eh? Pero claro. Indudablemente que sí, porque el compartir en familia, que es lo que la iglesia quiere y está ocupando, es para que todos crezcamos y nos fortalecamos. Y una manera es compartiendo juntos para que así podamos vivir la plenitud de la gracia y entre uno y otro nos ayudamos. Así es. Claro que sí. Entonces ese día es para compartir, socializar, juegos, inflables, incluso hasta sorteos, porque ya donde quiera aparece un sorteo. ¿Y cómo es eso? Entonces hasta sorteo ese día pueden pedir su entrada en el mismo Sefijufa, la parroquia San Antonio de Padua, en el canal Televide, en las emisoras. Pueden buscar su entrada. 150 pesos los niños, 300 los adultos. Y pueden entrar y ahí disfrutar y comer a su gusto, porque va a haber comida, almuerzo muy variado, de la gastronomía dominicana, para que cada quien compre ahí adentro y coma a su gusto. Señores, hemos llegado al final. Ustedes saben que ya terminó, el tiempo se va, el tiempo se va rápido y no solamente el programa, hasta la vida. Por eso es que tenemos que disfrutarla, por eso tenemos que compartir, por eso tenemos que vivirla, porque se va el tiempo y a veces hasta la vida se nos va rápido. Vamos a hacer la oración y doy la bendición y agradezco al diácono Martínez y agradezco al diácono Julián Agüero por su presencia y por estar siempre apoyando, que es una ayuda buena y válida. Oremos, te damos gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, por todo lo que nos ha concedido. Gracias, Padre, por este canal, Televide, el canal de la familia, nuestras emisoras. Gracias, Padre, por todo lo que nos concede, por todo lo que nos da. Danos siempre, Padre, la gracia de estar contigo y de servirte con amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios.